Recientemente, el conglomerado chino Dalian Wanda Group anunció que está en conversaciones para adquirir el control de Dick Clark Productions. El gremio americano de actores de la Federación de Artistas de Radio y Televisión declaró que Hollywood da la bienvenida a la inversión de otros países, entre ellos China. Las personas que hacen películas aquí siempre están yendo a cualquier lugar del mundo buscando inversionistas, tratando de recaudar dinero para hacer sus producciones. Es evidente que estamos agradecidos por eso, porque es el dinero que en última instancia se destinará a pagar a nuestros miembros. Dick Clark Productions es la entidad detrás de los Globos de Oro, de la Academia de Música Country y de los premios Billboard. Con lo que esta adquisición será una gran inversión y sin duda traerá más inversión de China a Hollywood después de finalizar el acuerdo. Sigue siendo una industria sana. La gente continúa interesada en invertir dinero para la producción de la programación de entretenimiento. Eso es algo genial para nosotros, porque queremos ver que nuestros miembros sigan siendo capaces de ganarse la vida y si la gente quiere invertir, eso significa más producciones y eso beneficia a todos. SAG-AFTRA representa aproximadamente a 160.000 actores, periodistas de medios electrónicos, bailarines, DJs, escritores, editores de noticias, anfitriones de programas, cantantes y otros profesionales de los medios de comunicación. Los miembros de la Unión son los rostros y voces que entretienen e informan a los Estados Unidos y el mundo. Con información de la oficina en Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua.